El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, ¿qué tal? Son las 2 y 30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4087 de Superastro Sol para hoy sábado 30 de octubre. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces, lo apostado se aciertan. Las cuatro cifras y el signo, mil veces, lo apostado se aciertan. Las tres últimas cifras y el signo, o cien veces, lo apostado se aciertan. Las dos últimas cifras y el signo tenemos ganador a esta hora y es el número 8, 9, 5, 0, de el signo Libra. Verifiquemos el número ganador y es el número 8, 9, 5, 0, signo Libra. Número ganador, 89, 50, signo Libra. Delegado de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Gracias y los invitamos a todos ustedes a verificar nuestros resultados en la página web. Feliz tarde.